Intente descifrar el porqué Ya no estás Duele más entender Que te das sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Recuerda asombrar el tiempo por ti, no es fuerte, na-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby El corazón va latiendo por ti, no es fuerte, no Quédate, que quiero intentarlo, baby Baby, no Quédate, que quiero intentarlo, baby Baby, no Quédate, que quiero intentarlo, baby Baby, no Quédate, que quiero intentarlo, baby Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark Losing myself in the endless memories of the end right from the start You're an obsession in my head, I can't forget your eyes Your kiss no spare What's gonna feel so empty inside Baby, no Baby, no Quédate, que quiero intentarlo, baby Baby, no Quédate, que quiero intentarlo, baby Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark Losing myself in the endless memories of the end right from the start You're an obsession in my head, I can't forget your eyes Your kiss no spare My skin, I feel so empty inside Yourbbe Nasty My skin, I feel so empty inside This Gracias por ver el video.